¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana aproximadamente se dio a conocer una noticia acerca de una nueva vulnerabilidad informática llamada Log4J. Personalmente no hice un video porque todo YouTube estaba lleno de videos sobre esta vulnerabilidad y cómo no debería de estarlo ya que era considerada como la peor amenaza a la seguridad de internet en décadas. Tal vez si muchos habíamos visto o leído algo sobre esa vulnerabilidad y otros ni siquiera hayan escuchado del tema, pero aquí les voy a explicar de qué se trata y algo que no muchos explicaron fue cómo posiblemente escanear nuestros computadores para observar si esa vulnerabilidad también está en nuestros equipos. El problema con esta vulnerabilidad es que gira en torno a un error en la biblioteca Log4J que puede permitir a un hacker ejecutar código binario en un sistema que use obviamente la biblioteca Log4J. ¿Esto quiere decir que todos estamos en peligro? Pues la verdad es que no todos, ya que Log4J es una herramienta de registro obicua incluida en casi todas las aplicaciones Java. Sin embargo, si alguien de nosotros no cuenta con mucha suerte y es hackeado, pues el impacto sí puede ser muy amplio y es algo que cualquier persona que tenga una aplicación que contenga Log4J debe prestarle un poco de atención. ¿Y cómo yo sé si tengo esa librería en alguna aplicación en mi PC? Pues eso lo vamos a explicar en este video, así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Recordemos que la vulnerabilidad fue encontrada hace más o menos una semana si no es que más y el equipo obviamente ya está trabajando en corregir este error lo más rápido posible. También quería decirles que no todos estamos corriendo peligro con esta vulnerabilidad. Los que sí debieron asustarse fueron las empresas que trabajan con alguna herramienta Java, porque básicamente con esta vulnerabilidad tienen una puerta abierta para que entre cualquier hacker y haga un desvergue en sus sistemas. Log4J es una biblioteca que utiliza muchas aplicaciones Java, de hecho es una de las bibliotecas de Java más generalizadas, hasta la fecha. La mayoría de aplicaciones de Java que registran datos usan Log4J, así que pues sí es un verdadero desafío abordar esta vulnerabilidad. Lo primero que deberíamos preguntarnos, obviamente, es que si trabajamos o tenemos instalado en nuestro PC alguna aplicación que sepamos que está desarrollada con Java. Si tú eres programador de pronto y le sabes del tema, sin embargo, si no tenemos ni idea sobre esto, debemos escanear nuestro computador para observar si tenemos la vulnerabilidad. Para ello te voy a nombrar dos herramientas de código abierto, las cuales son absolutamente gratuitas y recuerden que esto no está patrocinado ni nada. Estuve buscando información sobre esta vulnerabilidad y me encontré con estas dos herramientas que están súper buenas. La primera se llama Zypes, que genera una lista de materiales software. Y la segunda se llama Gripe, la cual es un escáner de vulnerabilidades. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se usan? Les comento inicialmente que estas herramientas no contienen interfaz de usuario, lo que quiere decir que se deben ejecutar a través de la terminal. En la descripción les dejaré la página y allí está un video con la explicación bien detallada de cómo usar ambas herramientas, lo cual me pareció algo genial porque yo igualmente la usé, tal cual como se indica en el video de explicación. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y si encuentro la vulnerabilidad? ¿Cómo la corrijo o la elimino? Y la respuesta es que nosotros como usuarios no podemos hacer mucho frente a esto, porque como es una vulnerabilidad de código, se debe corregir desde código. Y como les dije compas, no todos estamos expuestos a esta vulnerabilidad y a muchísimas que habrán por ahí. Sin embargo, sí es bueno que estemos al pendiente de si en nuestro computador existe alguna entrada para algún hacker y lo hacemos por medio de estas dos herramientas. Muchas veces tenemos aplicaciones que ni siquiera usamos o que son de usos muy particulares y posiblemente estas aplicaciones son las que contienen vulnerabilidades que muchos de nosotros obviamos, pero que es muy importante que estemos al pendiente de este tipo de noticias para no sumarnos a casos de víctimas de hackeos. Otra cosa compas, actualicen siempre su computador o aplicaciones. Dejemos que Windows Update, en el caso de que hicieras usuario Windows, haga sus respectivas actualizaciones. Muchas veces esas actualizaciones son parches de seguridad a posibles vulnerabilidades y lo mismo hacen las aplicaciones que usamos, así que de vez en cuando es necesario checar todo este tipo de aspectos. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir no pedir, te espero en la próxima. Adiós.